Hola y bienvenidos a la guía para abrir todos los cofres del campus de la Academia de Origami, descubrir todos los cubos de basura señoriales y resolver todos los rompecabezas de los minuteros. Empecemos por la baliza al sur del lugar. A nuestra mano derecha encontraremos el cofre número 1. Sigamos hacia el centro de la plaza. En este punto giremos a la derecha para encontrar el cofre número 2. Continuemos hacia el noreste. Giramos a la derecha dos veces. Luego entremos por la puerta que tenemos a nuestra izquierda. En la esquina encontraremos el cofre número 3. Subimos las escaleras para encontrar el cubo de basura número 1. Seleccionamos. Elegiré. Luego, lo tiraría al cubo de basura. Vamos a la baliza al este de la Academia. Detrás de nosotros, hacia la izquierda, encontraremos el cofre número 4. Vayamos a la salida cerca de la baliza anterior. A nuestra mano izquierda nos espera el cofre número 5. Sigamos avanzando. A la derecha estará el cofre número 6. Volvemos a la baliza anterior. Esta vez, corramos hacia el noroeste. Avancemos un poco para encontrar el minutero número 1. Seleccionamos reparar. Nos dará a elegir la dificultad. Seleccionaré la más difícil. Siga mis pasos para resolver este acertijo fácilmente. ¡Siga mis pasos para ver el cofre número 7. ¡Tengo los pasos para encontrar! ¡Feliz maravilloso! ¡Siga mis pasos para resolver este acertijo! ¡Gracias! Sigamos hacia el noroeste Aquí estará el cofre número 7 Al fondo encontraremos el cubo de basura número 2 Seleccionamos, patearía al acosador Y luego le daría un bate de béisbol Ahora iremos a la baliza al noreste del lugar A nuestra mano derecha encontraremos el cofre número 8 Entremos a la oficina del decano hacia el norte Detrás del escritorio nos espera el cofre número 9 Salgamos de la oficina Corramos hacia la derecha para encontrar el minutero número 2 Entremos en el pasaje apacible Siga mis pasos para superar este desafío Continuemos hacia el suroeste Entremos por aquí Y luego giremos hacia la derecha Entremos por la puerta a la izquierda Giremos a la izquierda una vez más Para descubrir el cofre número 10 Ahora iremos a la baliza al oeste del lugar Corramos de frente para encontrar el minutero número 3 Seleccionamos Tampoco funciona tu módulo de lenguaje Luego, tengo otra opción Y finalmente, entonces quiero ver que te repares Cerca de nosotros estará el cofre número 11 Regresemos Regresemos y giremos hacia la mano derecha Continuemos avanzando Hasta llegar al cofre número 12 Salgamos a la plaza central Giremos a la izquierda para abrir el cofre número 13 Bajemos y giremos a la izquierda Detrás de estos globos Estará el cofre número 14 Cruzando la plaza Podremos ver el cofre número 15 Regresemos con los minuteros que estaban atrás Después de una breve conversación Conseguiremos un avatar de minutero onírico Y desbloquearemos el ogro secreto Domingo en directo por la noche Listo, espero que la guía les haya servido De ser así Recuerden hacer clic en me gusta y compartir Nos vemos en la próxima entrega Un fuerte abrazo Chao